¡Aplausos! ¡Aplausos! Y hoy es un canto de la vista Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida ¡Aplausos! Colombia, tierra querida La merita toda canta, la floración de mi sol Vivemos siempre y vemos a nuestra patria querida Que suelo es una oración y es un canto de la vida Que suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida ¡Muchas gracias!